Estimadas amigas y amigos, hermanas y hermanos, les saluda Fernando Buenavad. En América Latina y el Caribe somos muchos millones de almas que todos los días pedimos por Palestina, por Palestina Libre, porque anhelamos una humanidad justa, una humanidad que viva feliz, en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto, porque queremos una humanidad capaz de tomar la rienda de su destino, una humanidad que no tenga que sufrir la obscenidad de unos cuantos millonarios teniéndolo todo y una humanidad sometida en la miseria, en la pobreza, en el abandono, en la violencia, en la invasión y en el despojo de sus tierras, de sus identidades, de su ser y de su modo de ser. Luchamos también, desde donde estamos, en estas tierras lejanas de la patria grande, de América Latina y del Caribe, por una Palestina libre, por una Palestina que recupere no solamente sus terrenos, sino recupere su felicidad, recupere su espíritu, su moral, su derecho a eso, a ser libres, a ser hombres y mujeres felices con los niños, con los mayores. Es decir, una Palestina sin las dictaduras a que ha sido sometida por las injusticias imperiales más aborrecibles y más repugnantes. Deben saber ustedes que con lo que tenemos, como podemos, a la distancia, no hay un día en que no recordemos y seamos solidarios con la lucha del pueblo palestino. Y hoy aprovecho la oportunidad para recordarlo, para reiterarlo y para enviarles un gran abrazo fraterno, un abrazo de hermano a ese pueblo por su libertad y por su futuro.